Buenas noches, mi gente de Buenafé. Levanten las manos, sigan orgullosos de ser buenos testigos. Con la manito derecha arriba, con la manito derecha arriba, vamos a ponerla dentro de la cabeza, sí. Tanten conmigo, ¿ok? Estás con él, me hace con él, no te lo sé mejor. Fui diferente, mirá. 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 ¡Suscríbete! 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 No sé si tú no me lo hiciste, no me lo hiciste. No me lo hiciste, no me lo hiciste. No me lo hiciste, no me lo hiciste. Y hoy te amaba, se te hace gracias. Tuve este temporazo me hace recordar. No me lo hiciste, no me lo hiciste. No me lo hiciste, no me lo hiciste. No me lo hiciste, no me lo hiciste. Y hoy te amaba, se te hace gracias. No me lo hiciste, no me lo hiciste. No me lo hiciste, no me lo hiciste. No me lo hiciste, no me lo hiciste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!